César, la selección mexicana donde nos vimos hace unas semanas allá, ahora, ¿cómo asimila, César, esta chinomanía, el que se has considerado hoy uno de los top jugadores de la liga? ¿Cómo lo asimilas mentalmente, como se dice coloquialmente, para no perder el piso y seguir con este nivel futbolístico? El trabajo del día a día, yo creo que ya, como lo vengo diciendo, ya sé el camino, ya sé lo que me está dando resultados, entonces seguir por ahí con los pies en la tierra y seguir trabajando y ayudando a mi equipo de la mejor manera. Particularmente hoy, un doblete, cinco goles, según revisábamos, es ya una marca en lo particular para ti, en primera división Liga MX, no en categorías inferiores, ¿no? Es ya tu mejor torneo. Sí, sí, tengo que seguir disfrutándolo y trabajando el doble para seguir regalándole tantas alegrías a esta afición que, como lo vemos, de local y de visitantes siempre nos vienen a apoyar. Finalmente lo que dices, ¿es el trabajo el que te está llevando a esta consolidación que en lo particular has ansiado? Sí, yo siempre hablo del trabajo porque es lo que a mí me ha funcionado, me ha resultado y yo creo que seguir por ese camino es lo ideal. Muchas gracias César. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a escuchar al Chino Huerta, que es la figura del partido. ¿Escuchas más o menos? Sí, ya. Ahí tengo una saluda. César Huerta, estás en vivo en La Última Palabra, te saluda con mucho gusto Oscar Guzmán, Chino. Felicidades, antes que nada, doblete, eres de selección mexicana, todo mundo te voltea a ver y la verdad es que emocionas con tu estilo de juego. Un abrazo. ¿Cómo te sientes con esta victoria y que se empieza a acercar Pumas a los lugares que le corresponden históricamente? Hola, buenas noches. Saludo a todos por allá. Y sí, yo estoy muy feliz disfrutándola con mucha responsabilidad y con mucho trabajo que es lo principal y el equipo ya se merecía una victoria de visitante. César, ¿cómo estás? Te saluda Alex Blanco. Felicidades por este gran momento. Te lo mereces. Dinos, ¿qué es la parte con la que más ha trabajado contigo el turco Mohamed? Que de hecho aquí unos meses antes en el programa había dicho que eras material de selección, pero ¿qué es lo que dirías tú que Mohamed ha trabajado más contigo en la parte futbolística? Hola Alex. Sí, hola Alex. Buenas noches. Yo creo que me ha dado la confianza. En realidad no me dice muchas cosas, solo me pide que cuando la agarre, encare y haga lo que sea hacer y esa confianza se refleja en la cancha, que puedo hacer mi futbol y ser descarado como me gusta. Hola César, un saludo. Felicidades también. La verdad que sigues manteniendo ese buen nivel. Y hablando de mantener, ¿te esperabas la cuota de goles que hasta ahora llevas? Tú eres más asistidor, no eres más de impulsar al equipo que de goles. ¿Cómo ves esa situación? Hola, buenas noches. La verdad que para sumar al grupo con asistencias y con goles, yo creo que haciendo bien mi trabajo, hoy me toca anotar a mí, pero esto es colectivo y estoy muy agradecido con el equipo que me arropa de la mejor manera, con toda la afición y yo creo que seguir por este camino. César, te mando un fuerte abrazo, Salim de este lado. ¿Cómo le haces para mantener ese buen nivel, ese buen ritmo físico y ahora, por si fuera poco, sumarle goles? El trabajo, hermano. Yo creo que no hay atajos, el único camino es el trabajo y ya sé muy bien el camino, entonces tengo que seguir por ahí. César, por acá Fabián está y te mando un fuerte abrazo. Muchas felicidades por tu momento, que se prolongue mucho más y por supuesto que enhorabuena por tu rendimiento. Ahora, preguntarte, ¿crees que este Puma todavía no alcanza el nivel óptimo? ¿Crees que tiene un techo todavía para crecer más? Sí, sí, yo creo que ponernos techo ahorita es algo muy complicado. Este equipo está para grandes cosas, lo hemos demostrado. Por ahí nos hacía falta un poquito el mantener el cero, porque siempre los equipos nos hacen daño, pero arriba yo creo que la contundencia nos va a llevar a grandes cosas. César, sé que el momento que vives en la actualidad es Pumas, pero te lo tengo que preguntar. Recientemente Ricardo Peláez declaró que cuando estabas en Chivas, tú no te quisiste quedar, que te intentó convencer. ¿Es cierto esta parte? Porque dijo que incluso te lo podíamos preguntar a ti y aprovechamos que tenemos en vivo. Si es cierto que tuviste la oportunidad de quedarte en Chivas y tú no quisiste seguir, si es que te ofrecieron esa oportunidad realmente. Ahorita el presente que estoy viviendo es de ensueño. Yo creo que trabajé mucho para conseguir esto y tengo que seguir disfrutándolo, hermano. El pasado es pasado y vivir el presente yo creo que es la única opción. Chino, si te preguntan, ¿qué prefieres? ¿Seguir en la selección, ser campeón de goleo o ganarle a la América? ¡Ganarle a la América, hermano! Yo creo que estoy ahorita acá en Pumas y siempre lo he dicho, vamos partido a partido y el siguiente partido es América, entonces tenemos que ya mentalizarnos en el fin de semana. Chino Huerta, te mandamos un abrazo, te felicitamos y te agradecemos este tiempo en vivo en La Última Palabra y sigue adelante.